Siempre que se habla de las grandes sagas de aventuras gráficas, salen los nombres de Monkey Island, Indiana Jones, King's Quest, pero pocas veces se oye hablar de la saga Gabriel Knight, o mejor dicho, pocas para lo que en mi opinión se debería de hablar. La trilogía Gabriel Knight está formada por juegos que comparten mecánicas jugables, pero que a nivel técnico son completamente diferentes, llegando incluso al punto de ser vanguardistas en todos de sus entregas. Y si bien a nivel de desarrollo no son tan amigables como las aventuras de Lucas, tampoco están en ese extremo de sierra en el que mueres por cualquier tontería. Pero sin duda la seña de identidad de sus juegos, hablo de la saga Gabriel Knight, está en la parte narrativa. Las historias están escritas con un detalle que es difícil de encontrar en el mundo del videojuego, y si a esto le sumamos unos protagonistas carismáticos y bien desarrollados, y un estupendo diseño de puzles, el resultado final tiene que ser por narices muy bueno. Así que vamos a empezar este recorrido hablando de la entrega que puso los cimientos de la trilogía. A finales de 1993, Sierra lanzó al mercado Gabriel Knight, Sins of Fathers, una aventura gráfica de corte serio que se alejaba de la temática fantástica o de humor de sus sagas habituales. Lo que hizo diferente Gabriel Knight respecto a la competencia fue el crión creado por Jane Jensen, novelista y diseñadora de juegos cuyo talento quedó refrendado en sucesivos trabajos para Sierra. Uno de los puntos destacables del trabajo de Jane fue elaborar no solo un contexto creíble, sino unos diálogos brillantes capaces de expresar y desarrollar en pocas palabras la personalidad de todos los actores del juego. Y es que basta jugar un par de horas para que compruebes cómo todos los personajes están magníficamente contextualizados. En ningún momento se echan falta algo más detrás al fondo, y lo que tiene más mérito, no da la sensación de que haya diálogos de relleno. El protagonista de la aventura es Gabriel Knight, un escritor de poca monta y propietario de una tienda de libros antiguos de Nueva Orleans, que se dispone a investigar unos asesinatos vudú. Gabriel tendrá que patearse en Nueva Orleans en busca de pistas e información sobre estos ritos, así como empaparse de sus costumbres, conocer a personajes de toda índole y sonsacarles la máxima información posible. La aventura está estructurada en días, y dentro de cada uno hay una serie de acciones que realizar antes de pasar al siguiente. Esto podría suponer que la acción está algo encorsetada, y en cierto sentido así es. No obstante, los puzles están tan bien desarrollados que siempre hay varias tareas que hacer y sitios que explorar. En general, pocas veces tendrás esa sensación de estancamiento tan típico del género. El trabajado argumento y la excelente ambientación te invitan a seguir probando cosas, y sobre todo a pensar con lógica. En Gabriel Knight no se suelen dar los casos típicos de puzles en los que la combinación inverosímil de objetos es la solución al bloqueo de turno. ¿Y qué tal se juega a día de hoy? Pues puede resultar algo duro para aquellos que no estén familiarizados con el género. No hay puntos calientes en pantalla, tampoco hay objetos que brillan en el escenario, en definitiva no hay ayudas, es un juego que has de pasártelo a pelo. Estamos ante una aventura gráfica de dificultad alta, con algunos puzles realmente complejos, y situaciones en las que el personaje puede morir, aunque eso sí de manera muy puntual. ¿Merece la pena el esfuerzo? Pues rotundamente sí. Esclarecer quién o quiénes están tras los crímenes, y si hay algo sobrenatural en todo ello, es una recompensa de lo más preciada. En cuanto a temas técnicos, Gabriel Knight fue lanzado a finales de 1993 en formato PC2, con todo lo que ello suponía. Es un videojuego de concepción técnica muy sencilla. De hecho, sus gráficos, para la época, tampoco eran especialmente atractivos. Cabe destacar, eso sí, algunos primeros planos, o la recreación de animaciones más cuidadas, al realizar acciones especiales. Pero no se trata ni mucho menos de un juego cuyos escenarios sean preciosistas. De hecho, dada la limitada capacidad de los disquetes de la época, no había diálogos hablados, y los momentos ágidos no iban más allá de unos bocetos casi estáticos. De ambos aspectos, ya se encargaría la posterior versión en CD, en la cual se incluía un estupendo doblaje en inglés que cuenta entre sus filas nada menos que con Tim Curry o Mark Hamill. Además, también se incluían escenas reterizadas que enfatizaban acontecimientos especiales. Ya en 2014 se lanzó la versión 20 aniversario, una actualización a nivel gráfico y sonoro que además respeta el desarrollo del original y añade unos pequeños cambios para adaptarlo a los gustos actuales. Si los gráficos pixelados te echan para atrás, esta versión es una forma estupenda de revivir la experiencia original. Gabriel Knight's Sins of Fathers se convirtió de inmediato en un juego de culto, admirado por toda la comunidad de aventureros que vieron en este un producto maduro y desafiante como pocos. Desde luego no fue un juego perfecto, pero sus fallos quedaron enmascarados por una fantástica ambientación y excepcional narrativa. Como era de esperar, este sensacional juego no cayó en el olvido. De hecho, volveríamos a disfrutar de otras dos entregas cuyas señas de identidad permanecerían inalterables. No es casualidad que a pesar del tiempo transcurrido, cueste ver juegos con un guión tan elaborado y que atrapen tanto como consigue este Gabriel Knight. Un clásico atemporal que debería ser disfrutado por todos los amantes del género.